¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? Y bienvenidas a este video. Dirán, ¿qué hace Katy? Porque no es charlas con Belu, no es los consejos de Mamá Mari, es un video con Katy. Katy es una de sus personas favoritas. Cada vez que ella aparece en un video, todo el mundo sale corriendo y que, Katy, estás ahí, felicidades, qué emoción, abre tu canal y demás. Entonces, hoy, ya verán en un blog, se nos fue la luz, se fue el internet y fue esa la manera como logré que se siente aquí y que haga un video. Así pudiera hacer cosas abajo, pero bueno, ¿qué más toca? Entonces, sí, así que aquí está Katy, uno de los videos que más me pidieron cuando Katy apareció en los blogs, porque hubo un tiempo en el que en realidad no estabas para nada, pero era porque estabas estudiando y estabas trabajando y estabas haciendo mil y un cosas, entonces... A mí siempre me gusta estar más ocupada que no tener nada que hacer. Exacto. Entonces, este, sí, vuelve a aparecer y todo el mundo dice, ¿qué haces un video con Katy? ¿Qué para aquí? ¿Qué para allá? Entonces le dije a Katy, ¿qué te parece si hacemos un video de 20 cosas o 10 cosas? Bueno, 20 creo que es el objetivo. ¿No tienes preguntas? No tengo internet para poder chequear, entonces yo creo que vamos a ir dándole... Estaba pensando en facts como que ya sea raros tuyos o cosas que ya tal vez no conozcan y podemos seguir hablando de estas cercadas. Bueno, pues, está bien. Entonces, eso es lo que va a ser, van a poder conocer un poquito más a Katy. Hello. Entonces, dinos, Katy, ¿qué es lo que tú crees de que las chicas no saben de ti? Ok, ¿qué tal si es que hacemos esto? A ver, yo digo alguna cosa de que me parece que ellas quieren saber y tú me preguntas una cosa. Va. De ahí, yo digo una cosa así, no solo viene de una persona. Me encanta la idea. Ok. Este, la primera cosa que siempre me preguntan es de que si es que sigo estudiando, que qué estudié y que qué estoy haciendo. No sé por qué mi estudio es tan interesante para ustedes, pero yo tengo mi título en ciencias. Es puro y básico ciencias. Yo con mi título quería ser enfermería. Estudié enfermería, estuve estudiando por dos años. Después de eso comencé a cambiar mi mente un poquito y comencé a ayudarles a mis papás en el trabajo. Trabajé en Loft por un tiempo. Como van a saber, yo soy muy indecisa. Entonces, he estado por todos los lados, aunque sí sigo con mi sueño de ser enfermera. Entonces, sigo estudiando, no con el tiempo de que se debería hacer, pero poco a poco y sigo trabajando en cosas de que me parecen interesantes. Yo no creo que eres indecisa. Yo creo que eres buena en demasiadas áreas, lo que hace difícil que ella se encuentre buena. Porque es como que encuentra algo y es buena y le gusta y es como que, pero ¿qué tal si hago esto? Y hace eso y le gusta y es, pero ¿y qué tal si hago? Entonces, como que, sí, y eso es una de las cosas de estar siempre en los comentarios. Dicen, Katy, ¿hay algo que no hace? No. Cualquier cosa que Katy se decida y quiera hacer, lo hace. Es la mejor en la tecnología, es la mejor cocinando, es la mejor en postres, es la mejor en cosas de manualidad, es la mejor en cosas del cabello, en cosas más... O sea, Katy, lo que sea que ella quiera hacer, lo puede hacer. O sea, ella pudiera tener una pastelería que hace cabello, que te hace maquillaje, que te limpia de virus la computadora. O sea, eso, eso es lo que... Y si es que quieren que les haga los taxes, pues ahí también va. Exacto, porque también sabe contabilidad. Entonces es, yo creo que eso es, no es de que es tanto indecisa, sino que es... Y yo me imagino de que, o sea, para alguien que es buena en todo, es difícil escoger algo. Es algo de que siempre, o sea, no... Me parece a mí que es muy indeciso, pero al mismo tiempo, como que yo creo que tengo como eso de que dicen ADHD o algo así, porque apenas que me enfoco en algo, es lo como que me viene algo más y digo como que, ay, pero ¿qué tal si es que hago esto? Entonces ya me meto en eso y ya pues ya lo dejé a la otra cosa, pero en sí, o sea, trato de mantenerme en todo. Si es que, ¿saben? O sea, yo estudié ingeniería en sistemas por un tiempo, entonces aún me gustan las computadoras, aún sigo... Entiendo todas las cosas que van saliendo nuevas y eso, aunque no lo estudié ya al final. Me gusta enfermería, entonces siempre estoy con mi amiga que es enfermera, viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que están los nuevos casos, sabiendo. Entonces estoy en casi todo, pero poco a poco de todo. Exacto. Ok, yo tengo una pregunta que no sé si es que te hemos preguntado. ¿Qué se siente ser la cuarta hermana en nuestro grupo, especialmente de hermanos, que todos tenemos personalidades tan como que definidas? Bueno, es un poquito difícil porque en... Un poquito. Bueno, cuando yo era muy pequeña, o sea, en decir, en la escuela, cuando tenía primer grado, segundo grado, o lo que sea, yo siempre fui a las escuelas que estudiaban mis hermanos. Entonces para kindergarten fui a la escuela que estaba con Gonzalo, entonces siempre lo tuve a Gonzalo para cualquier cosa que necesitaba, él iba y les pegaba a los niños y me molestaban. Este, ya cuando me moví a primer grado, me moví a la escuela que Belén y Karol ya estaban ahí. Y Belén y Karol eran unos estudiantes que estaban muy envueltas en la escuela. Entonces siempre que me daba cualquier profesora era que la tenían o a Belén o a Karol. Entonces siempre era de que, ah, tú eres la hermana de Belén y Karol, tú vas a hacer lo mismo que tienen ellas. Entonces era como que tenías que llegar a los pasos que tus hermanas también lo tenían y no eres una persona... Individual. Individual. Entonces eso era un poquito difícil, pero en sí, o sea, es demasiado chévere porque también, si es que tenía algún problema, podía ir donde mis hermanas. Si es que me faltaba alguna tarea o alguna cosa, podía ir donde mis hermanas. Y yo le dije como que, ayúdame con la profesora o cualquier cosa. Entonces siempre tenía a alguien que lo hace muy fácil, pero al mismo tiempo es un poquito difícil porque sí somos unas personas muy afuera, como se dice, o sea, somos muy envueltas en todo lo que hacemos. Entonces siempre dejamos nuestra guía por ahí. Entonces es un poquito difícil, pero está bien. ¿Te gusta? ¿Hubieras querido ser la primera? No, no me gustaría ser la primera porque Belén siempre fue como el guinea pig de la familia. Si es que alguien quería hacer algo, entonces ella lo probaba primero y de ahí pues íbamos nosotros. Y en sí, mi vida fue un poquito más fácil por poder tener el ejemplo de Belén y Karol y de Gonzalo también. Y también eso, Gonzalo, o sea, yo fui la última que significó que era después de Gonzalo. Él en sí es muy protector de todas, pero conmigo fue otra cosa más. Entonces en high school nadie se podía acercar a mí. Era como que una cosa de que siempre tiene un poquito más de, o sea, como que me protege a mí un poquito más. Entonces chévere al mismo tiempo, pero al mismo tiempo también era como que, ay Dios mío, sí. Si hubieras podido escoger en qué lugar nacías, dónde hubieras nacido. No, yo creo que Diosito hace las cosas bien. Y yo estoy bien así porque también igualmente, o sea, como que sí hay cosas que no me gustan, pero soy en serio muy bendecida por ser la última. La última. Ok, te toca. Otra cosa que creen que no sepas de ti. A ver, tal vez mi cumpleaños, no sé. Sí. Tengo 25 años, nací en octubre 22 de 1994 y fui la única cesárea de mi mami. Sí. Ah, eso es un dato interesante. Sí. Todo el resto fue menos normales, pero mami cuando ella tuvo a Katy decidió cerrar la fábrica. Entonces el doctor le dijo, para qué vas a ir por los dolores de parto si es que igualito me va a tocar abrirte. Entonces mami decidió la fecha en la que... Entonces yo soy elegida la fecha por mi mami. Exacto. ¿De cuándo ibas a la semana? Octubre 22 a las 7 p.m. Para que sepan. Te señale feliz cumpleaños a las 7, ¿no? Exacto. Este, otra cosa que yo creo que no saben de ti es de que Katy es la persona más dulce del mundo, pero también tiene el peor carácter de los cuatro. De los cuatro, no. Sí. No entre todos. Bueno, sí tengo un mal carácter. Este, si es que me hacen... Bueno, Char, bueno, no sé. No, a veces... ¿Cuándo se enoja? ¿Carol? Es miedosa cuando se enoja. Perdón, tal vez no lo saben, sepan, pero... Es verdad, es verdad. Este, no, yo soy una persona que da todo de mí. O sea, yo, en serio, es que... O sea, como la ven que todo el mundo dice que qué dulce que es Katy y se nota que es demasiado... 100%, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo, si es que se ponen en mi mal genio, pues sí se ponen en mi mal genio. O sea, yo soy muy... A veces soy muy terca, entonces me toma un tiempo de entender la parte de la otra persona. Exacto. Entonces, es una cosa de que usualmente tengo peleas con mi familia o con mis amigos. Es más porque no entiendo la parte de ellos y solo estoy viendo la parte mía. Entonces, es que me tomo algunos días a poder darme cuenta y después decirles sí que... Conchale, ¿está bien? Sí, sí, está todo bien. Pero sí, o sea, de ser buena gente, soy... También, si es que hacen algo a mi familia o a mis amigos, también soy... Uy, ahí sí no quieren toparse conmigo porque... Uy, Dios mío, eso sí que da miedo hasta a mí mismo. Y eso sí es muy, muy, muy difícil perdonar. Así que soy una persona medio rara con eso. Pero si es que estás en mi mal lado, no tienes nada que tener. No te preocupes. No muerto. Exacto. No se preocupen. ¿Con quién te llevas mejor? De los cuatro. De los cuatro, yo creo que me llevo mejor con Gonzalo porque a él le puedo decir cualquier cosa, cualquier tontera que hago, cualquier cosa, y él siempre va a estar ahí o se ríe de mí o me ayuda a arreglar las cosas. Pero de ahí, o sea, de que vivo con... Con quien hablo más es con Benén porque, pues, uno con ella. Pero sí, de ahí, de alguien de que diría que es mi mejor amigo es Gonzalo. Definitivamente, de acuerdo. Yo también creo que porque Katy, Katy y mis papis la planearon para que se acompañara de Gonzalo. Para que sea varón, varón. O sea, mi papi siempre dice, era lo que Dios quiera, pero obviamente el ideal era de que sea varón para que juegue con Gonzalo porque se dieron cuenta que Gonzalo estaba como que un poquito... Que necesitaba un amiguito. Exactamente. Y así fue. No fuiste varón, pero fuiste porque Katy es demasiado tomboy donde la ven. O sea, a ella le gusta igual es subirse a los carros, meterse en el lodo. Es diferente a nosotros, a mí y a Carol que somos más... Sí, a ellas no les gusta camping. A mí me encanta. Si es que me dicen, vamos para un hike, a mí me encanta. O sea, cosas así es... A mí hiking me gusta camping, no. Pero sí, o sea, de ensuciarse un poquito soy yo más que mis hermanas. Sí. Entonces, sí, definitivamente se llevó más con Gonzalo. Yo creo que es por lo que están mucho más cercanos en edad. ¿Cuál es la memoria de cuando éramos chiquitos que más te acuerdas? Memoria de cuando estábamos chiquitos. Así como que te marcó, ya sea de entre los cuatro o solamente tú. ¿Qué es algo que siempre te acuerdas? A ver... Como yo siempre me acuerdo de mi mami jugando con las ollitas de las piñatas que nos regalaban. Se me hace de que esa es mi memoria más vívida. Mi mami dejó su trabajo para criarnos y en las piñatas ponían, ya saben, esas ollitas de plástico mínimas. Y mi mami siempre las ponía en orden y traíamos nuestras muñecas y jugábamos. Entonces, esa es una... es una de las imágenes que nos tengo. Yo tengo algunas. Para decirles la verdad, mi juventud fue... Mi infancia. Mi infancia fue en serio muy bonita porque yo tenía, como les digo a todos mis hermanos que, aunque no querían jugar conmigo, mi papi le hacía que jueguen conmigo. Entonces, suponte, me acuerdo mucho cuando llevábamos a las Barbies y hacíamos ropa con las medias. O sea, nos robábamos todas las medias de mi mami y les cortábamos y cosíamos porque en la escuela nos enseñaban a coser. Entonces, cosíamos y les hacíamos unos tube tops y unas falditas. Entonces, eso me acuerdo mucho. De ahí también me acuerdo... Una cosa que nunca me olvido es cuando a Gonzalo le mordió el perro. Y me acuerdo tan clarito que salimos y eran cochas de sangre. Y entonces comenzamos a limpiar con la manguera para que se vaya. Sí, porque yo fui al hospital con él. Exacto. Yo no sé si ustedes saben esa historia. ¿Qué edad tendríamos? Éramos chiquitas. Sí, Chalo creo que tenía unos 12 años. Menos. 12, 11 años. 9, porque eso significa que yo hubiera tenido 12. Entonces, exacto. No, estás bien. ¿Por qué 12? Porque yo tenía casi 15. Sí, sí, es verdad. Cácer de venimos. Cácer de venimos. Entonces, nosotros tuvimos una pijamada en nuestra casa porque mi papi no nos dejaba ir donde nuestras amigas. Si queríamos pijamada, nuestras amigas tenían que venir donde nosotros. Entonces, estábamos ahí. Y me acuerdo de que Gonzalo salió en la bicicleta como él siempre salía y viene un vecino y nos dice que un perro le acaba de morder a Gonzalo. Entonces, salimos todas obviamente corriendo a ver qué era lo que había pasado. Literal, todo el muslo de la pierna de Chalo era... Estaba colgándose. Cobierta. O sea, al punto que se le veía el muslo. El hueso. El hueso. El hueso. Huevo. No se veían huevos. No se veían los huevos porque fue más abajito. Pero se le veía el hueso. ¿Verdad? Exacto. El muslo estaba tan expuesto a que se le veía el hueso. Entonces, yo me acuerdo que lo único que yo hice fue que un amigo, o sea, vecino de los barrios, agarró a Gonzalo, se sacó la camiseta, se le enrolló duro y le dijo a Katy o a Karol. No me acuerdo, no me acuerdo, o sea, eso sí, no me acuerdo porque yo lo único era de que yo le abrazaba a Chalo y lo puse aquí y le dije, tranquilo, ñaño, tranquilo, vas a estar bien. Y le dije que llamen a sus papás, me lo voy a llevar a todo el hospital y que por aquí y que por allá. Gonzalo hasta ahora tiene la cicatriz porque fueron como 20 puntos, o sea, es una herida. 40, era una cosa. Es una herida grandota, le tocó incluso sacar una parte del muslo de la pierna para poder completar atrás. Fue un susto bastante grande y en realidad cuando Karol y Katy se quedaron en la casa, ellas me contaron, yo no vi de que era tanta sangre que ellas les tocó saclar con... Con la manguera y con baldes y estar echándole para que se vaya por ahí y aún así era como que, marcó pues la calle porque si era una calle medio ploma clarita y marcó el poco así, o sea, era, y yo era aún chiquita. Entonces fue medio fue y me quedó, me quedó ahí en la mente de lo que yo salí, me acuerdo que, bueno, para mí hubiese, tal vez no era tan grande, pero fue una cosa de que yo me, yo, en mi mente yo me veo con la calle, o sea, cochas y cochas de sangre. Tú no te acuerdas del accidente que tuvimos, ¿verdad? No, yo era bebé, yo era, o sea, yo estaba en las manos de mi mami cuando eso pasó, pero sí. ¿Recuerdas de eso? Entonces ese es uno de los, de las memorias que tengo más así. Presentes. Exactamente. Sí. A ver, otra cosa que querés que no sepan de ti. Otra cosa, es que qué cosas, o sea, que no sepan, porque, ja, que me gusta, me gusta cocinar o hacer postres, me gusta más hacer postres. ¿Ah, sí? Sí, o sea, de cocinar y de... Katy tiene, y déjenme aquí en los comentarios, Katy tiene una receta de una lasaña. No, sí, me sale muy bien la lasaña. Esa lasaña es, pero, buenísima. Sí, esa fue receta de mi mami, que, claro, yo le copié y después fue que me... Ya sé, este, siempre ando preguntando, ¿Katy tiene novio? Oh, no. No. Pero ella nunca nos ha presentado a alguien, pero habla con bastante, bueno, esto es normal, habla con bastantes muchachos. Y yo comencé con ti, como que, tú me cuentas más a mí, creo que porque vivimos aquí. Sí, exactamente. Y yo le ayudo a decir quién y quién no. La cosa es que, como mis hermanas, al mismo tiempo, presentaron a la familia solo a un novio y fue eso, a mí me parece que es una cosa muy seria, de traer al novio y eso. Entonces, sí he tenido novios, he hablado con mucha gente, pero solo de hablar, ¿eh? O sea, no, nada más. Solo hablando, pero nunca me ha parecido. Bueno, les presenté a un novio cuando tenía, ¿qué? 16 años o algo, que estuve en high school y ni más lo hago porque se burlaron por lo que era chiquito. O sea, en cosas... Es que Katy es alta. Katy mide 5, 17 pulgadas. Entonces, es obviamente la más alta de nosotros. Como ven, Gonzalo es súper alto y le llega a los hombros. Oh, eso hubiese sido otra cosa. ¿Cuánto mido? 5, 7. Cierto. Entonces, este, ella con el chico con el que estaba saliendo cuando tenía 16 años, era de mi tamaño. Entonces, imagínense, ustedes saben cómo quedo yo. No era tan chiquito, pero se veía chiquito al lado mío. Era chiquito. O sea, no era tan chiquito. Pero bueno, entonces todo el mundo le decía mi llaverito. Entonces, después de eso... Gonzalo salió con ese apodo. Le decía, ¿dónde está tu llaverito? Sí, no, pues entonces, después de eso ya dije como que uno no me vale, no me parece que ninguna de las relaciones en las que he estado ha sido tan seria para poder traer a mi familia a que lo conozcan. Pero sí, o sea, no sé. Y como les digo también, como paso tan puesta en otras cosas, no tengo tanto tiempo para estar conociendo a otra gente. Claro, y eso es otra cosa, como trabajas con mi papi. Exacto. La universidad ahorita es online todo. Entonces, como que no. Y los amigos que yo te conozco son amigos de toda la vida. Entonces, me imagino de que estás un poquito limitada al respecto. Exactamente. Sí. Pero mejor, no te puedes. Ajá, o una que sé. ¿Por qué me gustan las cosas coreanas? Ah, sí, ajá. Bueno, verán, esto es medio raro porque... Ya que es raro. Sí, bueno, tengo muchas cosas raras. Pero comencé... Ustedes saben que en Facebook como les dan videos súper random, o sea, y que... Es cinco minutos de cómo hacer este pote de flores o cosas así. Y bueno, me salió un video español de unos chiquitos que les ponían a hacer cosas sin que... O sea, les ponían como que pruebas, ¿no? Cuando dices video español, ¿es video en español? No, español, o sea, de España. Oh, ok, ok. Es un show español, o sea, de España. Ok. Y era de estos niñitos que los dejaban hacer, o sea, lo que sea. Y veían cómo actuaban los niños, o sea, y que una hacía un desastre y los otros le decían como que no cuentes y después... O sea, cosas así, ¿no? Ok. Entonces me pareció interesante y comencé a ver los shows. Bueno, en esta, como que ya vieron que me gustó las cosas de los niñitos y me salió un video en coreano de que es basado en un papá que es famoso, o sea, un actor, un cantante, cualquier cosa, cuida a su hijo. Lo que usualmente los papás en Corea son muy... Las mamás cuidan a los hijos y los papás trabajan. Eso es todo. Entonces, comenzaron a ver y me pareció interesante. Entonces comencé a ver el show, pero me daban como que solo clips. Y como dijo Belén, yo soy mucho en la tecnología, entonces no me gustó solo los clips. Y me puse a ver cómo encontrar el show completo. Yo hasta eso todavía me estoy enterando, ¿eh? Yo no sabía de que por eso fue que empezaba con la fiebre coreana. Exacto. Entonces, cuando comencé... Y esto, para decirles la verdad, yo, a mí me gustaban las cosas coreanas antes de que se dieran de moda. Eso te iba a decir, yo pensaba que era por esa banda K-pop o lo que sea como se llaman. No, a mí ni siquiera me... Perdón las que les guste K-pop, pero no... ¿Sí se llama K-pop? Sí. Pero no soy una fan de K-pop. O sea, en serio no me sé nada de las BTS ni nada de eso. Bueno, entonces comencé a encontrar a este señor a este show y comencé a ver el show completamente. O sea, y que, ah, hacen esto. Oh, qué chévere. Después de eso, ya me agarró la intriga de que por qué seguía leyendo los subtítulos. Porque era todo con subtítulos. Entonces, ahí fue cuando comencé a estudiar coreano porque me daba mucha pereza seguir leyendo. Entonces, quería entender un poco de lo coreano. Entonces, ahí cuando ya comencé a entender, me di cuenta de que lo más que yo escuchaba el coreano, lo más que lo entendía. Claro. Entonces, comencé a buscar más y más shows que sí me gustaban. Y, bueno, entonces, ahora estoy... Le encanta. O sea, nos pone mascarillas coreanas, nos ha traído comida coreana que en verdad es rica. Y ella dice que si a un coreano se le parece, que ella se casa con un coreano. Sí. Es que también, ya que entré a todo eso, comencé a enterarme de la cultura de ellos. Y la cultura es muy bella. Me parece en serio una cosa muy bonita. Entonces, más el respeto como lo tienen a los... a las personas que tienen más edad. Son muy respetuosos. La familia son muy... La cultura asiática en sí es muy respetuosa del uno al otro, que en realidad es muy... Exactamente. Entonces, no, pues, entonces me gustó mucho y... y yo. Entonces, comencé a aprender coreano y aún estoy en eso. Me encanta. Aprendiendo coreano. Me estaba acordando cuando dijiste que lo más que te gusta hacer es postres. ¿Cuál es tu receta favorita? De todas las que has hecho. ¿Cuál es la que más te gusta? Eh... ¿De hacer un postre? Creo que el carrot cake. O de comerlo. Vamos, a ver. De hacerlo y de comerlo. De hacerlo me encanta el carrot cake. Porque me parece muy... Mi favorita de los que tú haces. Es de los de Snickerdoodle Cookies. Me parece muy relajante de lo que tengo que estar... Literalmente toma casi media hora de estar rayando todas las... Zanahorias. Las zanahorias. Entonces, lo que a mí me gusta es como que ver un buen show, una buena película, mientras que estoy haciendo. Y me parece muy relajante hacerlo. Eh... De ahí de comer... Es chistoso porque ahorita no soy mucho de azúcar. O sea, no... Yo... A mí más me gustan las cosas saladas que las cosas de azúcar. Eh... Pero... Me parece que el cheesecake de caramel, salted caramel... Es cierto que se te quedó buenísimo. O sea, es una cosa tan rica. Y como tiene un poquito de sal, es como que la mezcla perfecta. Tienes razón. Pero sí. Ese me gusta... Este también me gusta hacerlo, pero es un poquito difícil. Porque si es que haces una cosita mal, o el cheesecake se te derrite mucho. O el caramel se hace muy duro. O sea, es una cosa que tienes que tener mucho tino. A agarrar el tino. Es verdad. Otra cosa que yo creo que nos ha preguntado es que por qué te gustan tanto las piñas. Bueno, ok. Esto también es otra historia. Ay, es que yo hablo mucho. Eso también es otra cosa de que siempre que tengo amigos, hablo mucho. Ajá. Anyways, este... La cosa comenzó porque yo le estaba haciendo bullying a mi mami. ¡Casi! Ajá. Si ustedes saben, mi mami creció en un pueblito en Ecuador en el Oro que se llama piñas. Entonces, cuando comenzaron a salir las cosas que eran de piñas, o sea, comenzó a tener el estilo de la piña. Siempre que íbamos a algún lugar yo le decía, mami, cómprese esto. Es piñas y usted es de piñas. Entonces, mi mami me decía, ay ya, deja de molestarme, deja de molestarme. Y bueno, como le hacía tanto bullying, comencé yo a comprar las cosas. O sea, ajá, y que, ajá, esto, esto para que, qué, 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 cuánto. Y en sí me parece que son demasiado cute y bonitas. Y, um, entonces comencé a comprar las cosas y después fui yo la que terminé amando las piñas. O sea, me gusta mucho la decoración y me gusta mucho lo que significa la piña. Porque la piña es un símbolo, un símbolo de, como decir welcome, como de, um... Cierto, y eso en Charleston nos dijeron también de que ponían piñas en los pedestales de las casas para decir bienvenidos. Para bienvenir a la gente, o sea, si es que, digamos, tú vives en algún lugar y se mueve al lado un nuevo vecino, si es que tú puedes, les das una cosa de piñas y significa de que les estás bienveniendo a la casa. Entonces es como una forma bonita. Y otra cosa también, no sé si es que han visto en los memes, que es lo que más me encanta, que Ana recién te hizo tu Tumblr, que me encanta, me dice, sé como una piña. Siempre ponte tu corona, sé dulce por adentro. No, párate, párate derecha. Ok. Utiliza tu corona y sé dulce adentro. Y me parece de que yo, yo siempre voy por ese moto porque, um, me parece de que si es que siempre eres bien parada derechita, nunca vas a cambiarte a las cosas que no crees. Te crees ser la reina como lo eres y eres muy dulce porque, o sea, tienes que ser dulce a la gente. Exacto. Aunque por afuera parezcas que picas. Exacto. Exacto. No, aunque yo soy bien friendly. Sí. A mí no me tengan miedo. Sí, sí, sí. Katy desde siempre ha sido demasiado amiguera. En cambio, Karol y yo como que nos teníamos de una a la otra y ya. En cambio, Katy siempre iba incluso al parque a los niños y le decían, ¿quieres ser mi amiga? Ay, esa era mi, ajá, esa era mi catchphrase cuando yo era chiquita. Y encontraba a cualquier persona y era ahí como que, ay, ¿quieres ser mi amiga? Y, bueno, tenía muchos amigos. Sí, definitivamente. Sí. Otra cosa que creo que no saben es a qué edad te mudaste aquí. Oh, yo me mudé, me mudé, me mudé a... O sea, cuando nos mudamos todos. Exacto. Bueno, como les digo, yo tengo 25 años y nos mudamos cuando yo tenía 11 años. Entonces, en sí, ya he estado aquí más tiempo de lo que he estado en mi país. Sí. Y, dato curioso también, cuando nos mudamos, Katy era la única que no hablaba inglés. Exactamente, sí. Porque nosotros tres ya habíamos vivido en Canadá, habíamos hecho nuestra... Mis papis siempre nos mandaban un año a que aprendamos bien el idioma. Y Katy justo tenía que irse a los 12. Era mi año que yo iba a ir. Exacto. Y fue cuando nos mudamos, entonces ella nunca pudo hacer su escuela internacional. Pero le tocó peor. ¿Por qué? Sí. Entonces, es cómico, porque Katy no hablaba nada de inglés, yo eres la que mejor lo habla. O sea, ella no tiene acento cuando... Bueno, claro, por lo que estuve aquí más. Tan pequeña. Desde tan chiquita. Exacto, no tiene acento cuando lo habla. Sí, yo estuve en el programa de ESL y todas esas cosas. Hasta que mi mami no sacó. Hasta que mi mami dijo, no, no vas a aprender así, así que va y vente para acá. Entonces, sí, estuve en todo eso, pero... Sí, pero y aunque estaba ya grandecita, porque unos años, no sé qué es una bebé, lo aprendió, lo aprendió como ven, lo aprendió muy bien. Y se me recalentó la cámara, así que nos cortó la viada de donde sea que estábamos yendo. Este... Ya no me acuerdo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablabas del inglés antes de... Oh, sí. ...de venir acá? Sí, entonces, sí, eso fue... Eso fue mi historia de los Estados Unidos. Fue... Oh, quieren saber, mi primer día de Estados Unidos fue bien chistoso, porque una cosa era de que yo siempre estaba... Yo iba a la escuela con Belén y Carol, entonces me acuerdo tan clarito que llegamos y el bus primero les dejaba a High School y después iba a dejarnos a Junior High. Entonces, llegamos y Carol y Belén se salen y me dicen, pero tú no te sales aquí, espérate hasta la próxima y te sales con todos los niños que son más chiquitos. Y yo que, ay, pero ¿por qué me dejaron de aquí? Entonces, bueno, pasó, nos fuimos al otro lugar y todo el mundo se va al coliseo antes de ir a sus clases, porque ahí es como que te dan el... Yo nunca pasé eso, en High School vas directo a tu clase. No, a nosotros todos nos pusieron en el comas, entonces yo me acuerdo que me fui y me senté ahí y me parecía todo raro porque no entendía lo que estaban diciendo, yo solo seguía las señales y, bueno, entonces seguí hasta que me dieron ya, o sea, te llaman a tu nombre y te dan el papelito que dice como que tus clases y todo del día. Entonces, me fui a mi primera clase y mi primera clase, thank God, fue ESL. Entonces, tenía personas de que eran... Hablaban español. Hablaban español, exacto. Entonces, fui a mi clase y todo el mundo comienza a dar, a decir los nombres para preguntar ¿y qué estás aquí? Y comienzan a decir, Katie, Katie, Katie. Y yo había sentado así como que, no sé, ¿quién será? Oigan, ahí está Katie, ¿no está aquí? Y me dicen, ¿y qué? Katie. Y finalmente dicen, Katie Rodríguez. Y digo, oh, yo, yo, yo soy Katie, pero yo soy Kathy. Entonces, como que no, no, no se me dio hasta que di esa clase y yo dije, oh, ok, mi nombre ahora es Katie. Sí, entonces pasó y una chica de México se sentó al lado de mí y me dijo como que, ay, hola, ¿de dónde eres? Que ni sé qué. Entonces, comenzamos a hablar con ella y como estábamos en el programa de ESL, estábamos todos en casi las mismas clases para tener a alguien que nos ayude a traducir las cosas. Entonces, me dice, bueno, tenemos la próxima clase juntas. Entonces, nos fuimos a la siguiente clase y era clase ciencias con Mr. Fletcher. Me acuerdo tan clarito del señor con una moustache, o sea, un tejano tejano, con su gorra, con su moustache y con sus botas. Y comienza a decir cosas y yo solo veo que los niños comienzan a sacar cosas y escribir lo que decía. Entonces, yo saqué mi cosa y yo escribía, aunque no sabía qué era lo que era. El siguiente, o sea, siguió las clases hasta que llegó el tiempo de lunch. Y justito, o sea, mi mala suerte me tocó el lunch que es en mitad de la clase. Entonces, tú dejas tus cosas ahí, te vas al lunch y de ahí regresas otra vez a la clase. Pero yo no sabía eso. Entonces, yo bien desconfiada como ecuatoriana, me dicen, ok, vámonos. Y yo, ok, mi maleta me la van a robar, o sea, no. Entonces, agarré mi maleta y yo la única con tremenda maleta en la línea de lunch. Y yo, ok, y después me dicen, ok, agarra la comida. Y yo, ok, entonces comienzo a agarrar la comida. Y donde pasábamos, yo hacía así. Y la chica me dice, ¿vas a comer todo esto? Y yo, que no, pero estoy agarrando la comida. O sea, yo no sé, ¿qué querían prepararse para la semana? ¿Qué dicen? Entonces, bueno, después me dicen como que, no, agarra una. Porque las señoras me comenzaron a decir, ¿no? Entonces, yo, que, ah, ok. Entonces, agarré una cosa y llego. Y después me dicen, y que, ok, paga. Y yo, y que, ¿pago con qué? ¿No tengo dinero? Y la señora, y la señora... ¿Cómo no sabes? No, y la señora demasiado en la isla, que me hacía, me decía que, bueno, bueno, está bien por ahora, llévate nomás el lunch. Entonces, llegué y me, y me, me senté y estaba comiendo. Y era súper raro porque te hacían sentar al orden que tú ibas. Te hacían sentar, o sea, no nos dejaban escoger nuestras sillas. Ok. Entonces, me sentaron con dos gringuitas y las gringuitas hablándome y que... No sé. O sea, no sé. Entonces, comimos y después ya no sabía dónde ir porque se me perdió la chica que era mexicana que estaba por ahí. Entonces... Pero tú hubieras grabado tu maleta. Yo, con mi maleta, pues, hasta que una profesora me encontró y me dijo, como que, ¿dónde debes estar tú? Y, bueno, así, no sé cómo me entendió, pero me llevó otra vez a la clase. Entonces, llegamos a la clase y, pues, ahí estuve otra vez. Y les conté y después de eso ya dejé mi maleta ahí. ¿Ya les confiaste? Sí, yo dije, ah, bueno, por aquí han estado. Entonces, sí, esa fue mi historia de mi primer día. Bueno, pero medio raro. Ay, qué bueno. Si así no despertamos a Alice, yo creo que ella está bien dormida. Ay, qué buena cosa, dude. Es que sí, cosas no le pasan cuando se mueve a otro país, especialmente que no... Que no entiendes nada. Que no entiendes nada de lo que habla, es increíble. Sí, pero qué buena experiencia. Gracias por compartir. Bueno, a mí nadie me ha preguntado, entonces yo qué iba a decir. Conchale, pero cuéntanos cuando llegaste el primer día o algo, no sé. Ok, con mi mami jamás se me ha sobrecalentado la cámara tanto como con Calle, así que yo creo que mejor empecemos a wrap it up. Ok, otros detallitos de Katy es... ¿Cuánto calzos? Oh, calzo 10. Soy patona, perdón. ¿Caty qué dice? Es 10 USA. Este, sí, soy... Yo creo que es por lo que les falta. Soy bien patona y es por lo que no puedo compartir con mis hermanas, porque Belén tiene un pie demasiado chiquito. Karol y mi mami usualmente comparten, pero igualmente son 7, entonces son 3 menos que yo. Sí. Entonces soy patona, sí. A ver... ¿Por qué no me ha sacado? ¿Por qué me estás sufriendo? No, yo estoy solo en mí. Ay, perdón. Ajá. No creo. Exacto. Ok, otra que estábamos pensando es de que eres niña de mamá o niña de papá. Yo... Yo creo que soy 2, de los 2. 100% de más. Este, porque... Ambos la defienden. Sí. Verán, la cosa es de que mi papi es el último hijo, entonces siempre hemos tenido como que esa cosa de que él siempre me defiende. Él siempre me dice que yo también era el último hijo y yo sabía cómo me trataban mal, entonces siempre tenemos esa conexión. Y con mi mami, pues mi mami, soy la última hija, entonces siempre es como que... Sí, te defiende un poquito más. Un poquito más por lo que es. Son más sarcahuetas contigo. Claro. Sí, me dejan hacer más cosas que no debería ser, pero sí. Sí, yo creo que soy de los 2. Definitivamente. Aunque sí, también son estrictos en algunas cosas, pero sí. Sí. Somos de los 2. Ajá. Un deporte... Otra cosa es de que yo soy amante del béisbol. Me encanta el béisbol. ¿De dónde sacó eso? Eso salió de... ¿Por qué eso si no nos gusta a ninguno de los 3? Porque por lo menos a mí el fútbol me gusta por Gonzalo, es el fútbol americano. Soccer vemos siempre por mi papi, pero el béisbol... O sea, nos hace tan difícil acompañarla a ver béisbol porque es como que... Sí, a mí me encanta el béisbol. A mí yo lo puedo ver todo el tiempo. Este... Me encanta porque lo que me hizo amar el béisbol es de que en high school yo era parte del equipo de medicina de los deportes. O sea, era una trainer, entonces les ayudaba a los niños si es que se... Bueno, como decían, les daba agua a los niños, pero si es que se lastimábamos, si es que necesitaban cualquier cosa, era yo la que les daba eso. Y fui... Actually, fui la capitana por 3 años de mi equipo, entonces era muy envuelta en eso, ¿verdad? Y uno de los equipos de los deportes, porque se separan a los diferentes deportes, a diferentes personas para que cuiden a estos, porque no vamos a mandar a todo el equipo, ¿verdad? Y un equipo del que yo tenía que hacer cuando no estaba haciendo fútbol americano era béisbol. Y entonces, primero, como que fue el equipo de que todo el mundo no quería y por eso es que yo lo tomé. Porque todo el mundo era en que... Fútbol. No, y que soccer, porque era más divertido. Basketball, porque era más divertido. O sea, agarraban las cosas que les gustaban más. Y no muchos querían el béisbol. Entonces, yo agarré el béisbol y poco a poco comencé a entender, porque los chicos se sentaban a lado a mí y me decían que esto significa esto, esto están haciendo por esto. Entonces, con ellos ya aprendí y comencé a gustarme del béisbol, ¿verdad? Y después de que ya salí de high school, pues era un deporte de que... Entendés. Entendía más y me gustaba. O sea, me parece que es interesante. Y también es uno de los deportes que comparto con mi mejor amiga. Entonces, siempre íbamos a los juegos que podíamos tener tiempo, las dos juntas. Entonces... El único que le cualitaba el béisbol es Curroñes. Sí. El man siempre lo ve conmigo. Y Charlo también. O sea, Charlo lo ve, o sea, sí, pero ya bien forzado. En cambio, Curroñes sí le dice que, ok, Katy, cuando vamos a ver... Exacto. Cuando está en la World Series, ellos se van a ver. Sí, siempre vamos a verlos en algunos lugares. Pero sí, definitivamente. Me encanta el béisbol. Los astros. Aunque, para decirte la verdad. Si es que ustedes se ponen a decir y que, ay, y que hicieron trampa y que ni sé qué, que ni sé cuánto, pongan a saber en serio de que cuántos equipos hacen trampa. Porque lo que hicieron era una cosa de que en sí estaban viendo en Between the Lines. O sea, no es de que hicieron trampa. Pero peleenme. Este... Ajá, si es que tengo algún amistad en Ecuador. Ah, eso es una buena. Sí, es verdad. Por Instagram. Por Instagram. Me estaban diciendo que, ay, aún tienes ahí... Sí. Este... Pues sí, la sí tengo. Tengo algunas... Bueno, yo como fui a la escuela, desde... A la misma escuela, desde primer grado hasta séptimo. Séptimo, sexto. Sexto. Exacto, sexto. Tengo muchas amistades en sí, de que aún somos muy buenas amigas que tenemos contacto todo el tiempo, pero mi mejor amiga que tuve desde chiquita, que es Katy Saltos, con ella sí, todo el tiempo, o sea, podemos dejar de hablarnos por meses y después apenas algo pasa, nos llamamos... ¿Era es la que está aquí? ¿La que te quería visitar? No, Katy Saltos es... No. Ella es Gene. Y Gene, con ella éramos un grupito, ¿verdad? Con Katy Saltos también. Ok. Y ella terminó moviéndose aquí a los Estados Unidos y nos pudimos reencontrar después de siete años o algo así en Miami. Entonces nos encontramos y ojalá que tal vez pueda venir este año para mi cumpleaños. Pero ya veremos si es que... Pero sí, tengo aún muchas amistades. Yo creo que tú y Katu y Karol son las únicas que tienen. Como que yo tengo mis amistades en Ecuador y obviamente nos mandamos mensajes de vez en cuando, pero no es como ustedes, que Karol es con Fer y con Katu, que hacen FaceTime a cada rato, se hablan, o sea, como que están súper ahí. Yo tengo mensajes que me mandan y que, ay, Belu, te veo y que, ¿cómo estás? Pero no es que sí, amigas, amigas. Lo que es chivo, porque yo tenía súper buenas amistades allá y tanto las extraño. Y veo que sus vidas también están evolucionando y es como que, mis amigos. Pero no, así como que una conexión como la que hubiera querido seguir teniendo, no. Sí, pero bueno, y también la cosa es de que yo soy bien amiguera. Entonces, si es que eres ya mi amiga, aunque no te hablas... A mí es la que va a poner el esfuerzo en mantener la relación. En cambio, yo no soy así. Yo le sigo mandando mensajes. Yo si es que me hablas, ok, chévere, hablamos y todo, pero yo no, yo soy muy mala en eso. Yo tal vez debería cambiar eso de que no doy la primera, el primer paso. Y una relación, ya sea de amistad o como sea, es de dos. Entonces, obviamente, yo me imagino de que mis amigas en algún punto sí trataron, pero obviamente yo también me cansaría si es que cada rato estoy jalándole boleta a carajo y no respondo. Es como que, ok, ¿quién se cree? Entonces, sí, definitivamente perdí buenas amistades por no saber continuar. Ok, eso es ahora que... Última pregunta, ya, de buena vez. Una de las preguntas que nos hacen que Katy y a mí siempre. La que todas las haters van a estar preguntando. ¿Por qué tú eres guada mientras que tu hermana es flaca? Verán, hay una cosa que se llama sistema digestivo. Y el sistema digestivo está puesto en mi cuerpo. Entonces, si es que el cuerpo, si es que la comida entra por esta boca, pues yo soy la que la va a digestir. Entonces, para cortarles la pregunta, me gusta mucho la comida. Entonces... Y esa cosa se me hace chistosa porque es como que... ¿Cómo puedes tomarme a ser flaca y hacer productos fitness y ustedes ser gordos? Una, porque nosotros no lo seguimos. Cuando yo seguí el programa de Karol, ustedes sabieron eso. O sea, es como que funciona. Nosotros sabemos que funciona. Pero también como que... Somos tres personas totalmente distintas. A Karol le encanta estar como está. Perfecto. Karol y Katy y yo estamos felices como estamos. Dejen, no sé, felices. O sea, pero sí me hace ver muy chistosa. O sea, es una pregunta... Perdón si ofendo a alguien, pero es una pregunta tonta. O sea, es como decir que por qué Barack Obama es negro y Trump es blanco. O sea, porque son dos bailas totalmente diferentes. O sea... ¿Por qué una hermana es rubia y por qué la otra tiene pelo café? Pues, o sea, son los genes. Exacto. I'm sorry. Y es lo que ella hace. Tal vez se lo pintó. O sea, ¿quién sabe? O sea, ustedes de serie como que no. No sé. Pero yo sé de que esa es una pregunta que va a salir y que, ay, Dios mío, pero por qué eres... No, y nos pregunta bastante. Y que, ¿cómo puede usted...? Y también de que Karol le ayúdalas. ¿Vosotros qué creen que Karol no nos ha ofrecido esa ayuda? No, Karol nos dice. Si es que tú necesitas ayuda. O sea, si tú la quieres, aquí estoy y aquí me la va a dar. Entonces... Es simplemente que el perder peso, que primero, es algo demasiado personal. A mí se me hace poco delicado de que baja de peso. Es como que, ¿quién eres? O sea, es muy, muy personal. Y si lo haces porque alguien te está forzando, nunca va a funcionar. O sea, tiene que venir algo de uno mismo. Y que Karol ayúdalas. Karol es muy buena hermana. Ella, si nosotros le decimos, a ver, hermana, estamos listos, papá, vamos en tu programa, hagámoslo, ella nos lo va a hacer. Yo lo que estoy haciendo ahorita son solamente ejercicios. Y Karol me pasa todos sus ejercicios, todos sus videos. Incluso cuando le digo, y que mira, me puedes ayudar con una combinación de aquí. Aquí está, Karol. Nos ayuda en todo lo que hacemos. Karol puede dejar todo en sus días que son muy ocupados. Si es que yo le pido ayuda con cualquier cosa. Exacto. O sea, yo sé que Karol está ahí para... Exacto. Simplemente que no queremos. Y porque somos felices como estamos, gracias a Dios, estamos bien. Eso es todo. Somos dos personas totalmente distintas. Pero sí, tal vez valía la pena simplemente lanzar eso ahí. Porque como tú dices, no somos manaditas. No, y es que para decirles la verdad, a mí me mandan muchos de esos mensajes en Instagram. Sí. En mis DMs que, o sea, yo trato de leer. Y también hay incluso que gente, que gente que es, este, buena gente, pues. O sea, que dicen que, ay, deberías pedirle ayuda a tu hermana. No, y a mí, a mí muchos me dicen y que, ay, Katy, pero es que eres tan bella. ¿Por qué no te metes a unos de los retos de Karol? Y les digo, pues, en serio, que gracias de que piensan que soy muy bonita. Pero, o sea, a veces, o sea, no, no. Si es que les digo la verdad, o sea, yo me he metido en los retos de Karol. He seguido y he bajado mucho peso. Pero al mismo tiempo no me he mantenido. Que es lo que me pasa a mí. Exacto. Y esas son cosas de que, son cosas personales. Si es que, en serio, tienen ya bastante gana de venir a decirmelo. Pues, o sea, como que, si es que me encuentran en la calle, tal vez si les tome más serios es que me lo dicen en persona. Bueno, bueno. Mejor terminémoslo ahí antes de que sigamos hablando. Y se nos recaliente otra vez la cámara. Si es que tienen unas preguntas para Katy, déjenos saber aquí en los comentarios. Y esa es una parte dos. Parte dos. Y un poquito más estructurada. Sí, no teníamos nada. Esta situación, porque no es de que teníamos muy preparada. Pero dijimos, sería algo chévere para simplemente que escuchen nuestras anécdotas, se podría decir ahí. Así que mis personas, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este video. Y Dios mediante, nos vemos en otro muy pronto. Un beso inmenso. Las quiero. Chao, chao. Un beso inmenso. 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 Amén.